Empleados de una refinería actúan ante el perrito callejero que se les acercaba cada día. Ya sean policías, bomberos, rescatistas, terapeutas emocionales o incluso empleados u obreros, es increíble el talento y aptitudes que los perros pueden llegar a tener para desempeñar labores fundamentales dentro de la sociedad. Un adorable callejero llamado Perrote es el único canino ampliamente conocido en su zona por ser un perro obrero. Su historia comenzó después de que siguiera diariamente a uno de los trabajadores de la refinería Francisco L. Madero, desde su casa hasta su trabajo. Con el paso del tiempo, este can se convirtió en el mejor amigo de toda la empresa petrolera perteneciente a Pemex, Petróleos Mexicanos y su sucursal, en Tamaulipas. Ahí se dedica exclusivamente a brindar amor y compañía a los ajetreados empleados, hecho que le valió un contrato de por vida como un miembro más del equipo. ¡Gracias!